En el municipio de Barbosa, Santander, se realizó el quinto taller Construyendo País, donde el presidente Iván Duque, junto a todo su gabinete, anunció que el proyecto Kioscos Vive Digital tendrá continuidad. Hemos garantizado en este momento su operación total para el mes de noviembre y esperamos con los operadores darle cobertura de manera permanente en todo el territorio nacional. Durante su intervención, el mandatario indicó que Colombia debe ser un abanderado en materia tecnológica para disminuir la brecha digital. Para concebir la sociedad digital, tenemos que primero reconocer los avances que hemos tenido, que sin duda Colombia ha tenido grandes avances en telefonía móvil, en penetración de Internet, pero no nos digamos mentiras, siguen existiendo brechas grandes. Tener una red de alta velocidad que garantice cobertura nacional es otro de los propósitos del nuevo gobierno. Con la ministra Silvia Constaín planteamos lo que queremos para el sector y cómo una desregulación inteligente que premie la inversión, que incentive la inversión, puede llevar a que Colombia aprenda de la experiencia de España en los últimos 10 años, donde logró la mayor ampliación de la red de alta velocidad, sin poner un peso en el Estado, pero sí dándole todas las condiciones regulatorias para que los inversionistas lleguen. El municipio de Finlandia, Quindío, será escenario del próximo taller Construyendo País, el cual se llevará a cabo el 15 de septiembre del presente año. Gracias por ver el video.